Lidia Lozano no suele ser protagonista de la prensa rosa a pesar de su tirón mediático. La colaboradora llegaba a Madrid después de disfrutar de la Semana Santa en Málaga. Con las pilas cargadas y renovada, Lidia respondía a las críticas de su compañera de profesión Marta Riesco sobre Belén Esteban y María Patiño. Si nosotros hemos dejado de hablar de ella, que deje a mis compañeras en paz, que las deje en paz. Nosotros decía que la acosábamos. Ya está a punto, finito, ya está. Pues que deje de hablar de mis compañeras, ¿de acuerdo? Y que vuelva a ser la tía de antes, que nos saludábamos por los pasillos y tal. No lo sé. Y que no tenga miedo de nada. Tajante y sin perder la compostura, Lidia sacaba las garras por sus compañeras y amigas y lanzaba un dardo envenenado a Marta que se quejaba de que personas como Belén estén en televisión sin tener una carrera que le avale. Bueno, cada uno hace lo que le da la gana en la vida. Unas se levantan a las 5 de la mañana y otras están en la tele porque se lo merecen. ¿Vale? Lidia ha demostrado una vez más que es fiel defensora de sus compañeros de trabajo y no duda en sacar la cara por ellos si la situación lo requiere. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!